Bueno, cuando tenía 12 me interesé en el cine muchísimo, al ver Tarzán, y siempre quise hacer películas en la selva, por eso empecé ahora a tomar fotografías en guarderías para acercarme a las tribus no contactadas. Yo creo que el cine ecuatoriano, como no, está pasando por uno de sus mejores momentos, ahora que también la tri parece que va a clasificar al mundial, va a ser un gran año para el Ecuador, el 2014. X Moscoso es un amigo, es el amigo que quieres que te abrace. Te voy a mostrar mi tráiler, este es mi tráiler de la película. Con que va pasando el documental vas descubriendo que es alguien como, qué buen pana, qué ganas de tener un pana. Sí, es un documental de, al final resultó siendo que es un documental de dos panas. Básicamente esta historia de dos personas normales, pero poco comunes, y su viaje a través de cuatro países descubriendo la importancia del absurdo. ¿Por qué hice esta película? Creo que en realidad no tenía nada más que hacer en el momento, entonces eso fue la realidad de las realidades. ¿Y después qué? No sé bien. ¿Quién es X Moscoso? ¿Nunca hubo un guión, eso también fue chévere, fue así como un impulso de ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está llegando? Estoy como si estás haciendo un descanso, creo que lo haré. Loco, ¿qué uno espera cuando salga la gente de la película? Que salgan nomás, que no se queden ahí, imagínate que se quedaran. ¡Ay, ay, ay! La edición fue hecha por Pancho Viñachi, que es vacancísimo también eso de volver a trabajar en colectivo, con mi colectivo Zapoín, con el colectivo de todos, ¿no? Y este man vio las 440 horas, imagínate, filmé 440 horas, o sea, qué imbécil, güey. Cachas que el documental, todos los documentales tienen como un punto de drama, ¿no? ¿Por qué un documental tiene que tener un punto de drama? Todo lo que viene detrás como proyecto, me parece también que es una huevada muy, muy bacán, güey. Siempre es como tratar de circular las cosas y no acumular, cachas, no acumular saberes, ni contenido sobre todo, ¿no? Y eso es de putas de trabajar en colectivo. Hay gente de como de 15 años, o sea, es para grandes y chicos, tanto como para grandes como para chicos. Si tienes 15 años, este es tu documental. Si tienes 50, también. ¿Qué tal 25? Sí, ese también es para ti. ¿Qué es lo absurdo que es todo? ¿Qué es lo absurdo? Claro. ¿De qué es una vida normal? ¿Sí, lo absurdo? Verdadera lucha de los gladiadores desde este documental. Es la historia del hombre que descubrió el agua tibia. X moscoso. Hay que despejarla. Iso. Es despejarla y contenta. Dios. Salud. ¿Quién es X moscoso? Hola, público. Hola, público. Hola, público. Hola, público. Me llamo Juan Ron y soy el autor de ¿Quién es X moscoso? Un documental cómico que será estrenado en las salas de cine próximamente. ¿Iras a... ¿Así caerás? Voy a hacer un... Hice un documental. Caerán a ver. Va a estar ahí en el Edoch primero y después en septiembre en la puerta de tu casa, como no, chiquitito. Tú solo timbrame 099-747-3310. Mi dirección e-mail. Juan Ron arroba hotmail.com. Juan Ron arroba gmail.com. Juan arroba sapoink.com. Chiqui a mi blog sporo.